Luis Suárez está de vuelta tras recibir el alta médica y está afinando detalles junto al resto de la plantilla para la reanudación de la Liga de España. El regreso del uruguayo es una de las grandes noticias para el equipo de Quique Setién, recordando que el atacante no juega con los colores blaugranas desde el pasado mes de enero, cuando apareció en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético Madrid. Sí, esa fue la última ocasión en que Leo Messi y Luis Suárez comandaron el ataque del FC Barcelona, también el último partido de Ernesto Valverde como entrenador, luego de ser cesado de su puesto días después. Casi cinco meses después Luis Suárez volverá para ayudar a conquistar el circuito doméstico y más tarde la Champions League, sin duda un refuerzo de lujo post-pandemia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.